Hola, soy Soledadiva de la agencia de Medio Ambiente Agua y estamos aquí porque entendemos que este es el primer aviso de lo que debe ser la respuesta ciudadana a un gobierno de la Junta de Andalucía que aprueba unos primeros presupuestos donde el medio ambiente pierde capacidad de respuesta, donde el medio ambiente tiene menos presupuesto. Nos podemos permitir como sociedad que en una comunidad autónoma como Andalucía, con un capital natural increíble, vaya disminuyendo poco a poco la capacidad que tiene el gobierno para gestionar ese capital natural, para protegerlo, que no hay otra cosa que proteger también a los servicios y a la ciudadanía que disfrutamos de este capital natural.